Sinceramente los empleados nos autoconvocamos por falta de bioseguridad en parte de la pandemia, donde nos quedamos empleados en la feria judicial extraordinaria, no teniendo la seguridad correspondiente para afrontar esto. Luego, después de 80 días, empezaron a colocar en diferentes reparticiones lo que es la cabina sanizante, entregaron kit de seguridad, donde el kit fue entregado cuando estábamos en feria extraordinaria, pero fue un kit muy precario y un poco egoísta, porque era como que, bueno, acá tienen, arreglense la A y si les falta, recién ahí poder pedir de nuevo, ya que supuestamente dicho el Tribunal Superior no hay presupuesto. Bueno, más allá de eso, que en sí la lucha empezó por eso, por la gente que se había quedado en feria, que no estábamos teniendo ninguna recompensación monetaria o ninguna compensación de día, ya que somos empleados que no solamente luchamos por la seguridad, sino también trabajamos para la sociedad, así como la policía, los empleados de salud, que ellos sí pudieron recibir un bono y nosotros no. En sí la pelea empezó por eso. Luego, al autoconvocarnos, bueno, empezaron a salir diferentes cuestiones, por la parte salarial, que tenemos un sueldo muy precario, la gente, la sociedad y todos dicen que la policía judicial tiene uno de los mejores sueldos de La Rioja, es algo erróneo y muy equivocado, ya que, por ejemplo, el empleado judicial en promedio cobra 20.500 pesos, en donde yo hice un descargo vía 6 en mi FED personal, donde supuestamente dice que para no ser pobre tenés que tener un sueldo de 39.500 pesos, entonces es como que nosotros entraríamos en la parte indigente, por así decirlo. Bueno, salto eso, ¿qué más te puedo decir? El tema de las condiciones edilicias, para sobrellevar esta pandemia, nosotros no tenemos las condiciones edilicias necesarias para poder afrontar lo que es el distanciamiento social.